...del 2 al 5 de enero en las instalaciones de la Universidad Católica en el Colegio Médico del Perú, el Colegio de Ingenieros y la Escuela de la Fuerza Aérea del Perú, con el objetivo de difundir los avances científicos de los investigadores nacionales e internacionales y los estudios que se vienen realizando en este campo a nivel mundial. En este importante mega evento participarán exponentes de nivel internacional quienes intercambiarán información e iniciarán nuevos proyectos conjuntos en temas de interés común. Además, los mejores trabajos serán publicados en la revista ESI Perú. Para la realización del Encuentro Científico Internacional ESI Verano 2006, se cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicación, INICTEL, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEC, las clínicas Mesón de Santé, que brindarán atención médica y el servicio de ambulancia para atender cualquier emergencia o eventualidad que se presente, y otras instituciones. Los interesados podrán solicitar mayor información a través de la página web www.cienciaperu.org.